El gobierno ayer reglamentó la ley que permitía el acceso a la información pública. ¿Y qué hace con esa medida? Bueno, limitar justamente la posibilidad de acceder a información. Esto ha generado una enorme polémica. Está en línea de teléfono Beatriz Buzaniche, presidente de la Fundación Vía Libre. ¿Me escuchás? Hola Reinaldo, a ver si ahí se escucha. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, me decías que van a salir con distintas organizaciones cuestionando esto. Sí, tenemos, bueno, desde ayer que estamos en alerta muchas de las organizaciones de sociedad civil, vamos a pedir al gobierno que retrotraiga esta medida. De hecho, tenemos dudas de que esto vaya a suceder, así que bueno, vamos a activar los recursos que están a la mano, porque esto es claramente un decreto que reglamenta una ley en un sentido regresivo, que no respeta el espíritu de la norma que fue aprobada en 2016 y que viene siendo cumplida y que nunca generó ningún problema. Más bien todo lo contrario, muchas de las cosas que sabemos del poder político de los últimos siete años lo sabemos gracias a la existencia de esta ley. Y bueno, esto supone un retroceso muy fuerte en materia de acceso a la información que, como decía antes, es un derecho fundamental de la ciudadanía. A ver, si lo podés explicar para que quede más claro, la ley que fue aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, ¿qué es lo que permitía? ¿Qué es lo que permite en realidad hasta que apareció el decreto? La ley tiene como principio fundamental la transparencia de los actos de gobierno. La ley establece que toda la actividad pública es justamente eso, es pública. Entonces, por eso es que tenemos algunos ejemplos, los registros de ingreso a la Quinta de Olivos, tenemos las declaraciones juradas de los funcionarios, tenemos las agendas, deberíamos tener las agendas de reuniones de los funcionarios. Todo eso que hace a la información que el funcionario, en cumplimiento de su rol como servicio público, tiene que darle a aquellos que somos quienes tenemos el derecho a saber qué es lo que hace el funcionario público. Lo que hace este decreto es redefinir ciertos conceptos de la ley. Uno, que es muy grave, es la redefinición del concepto de lo que es un documento público. Porque acá se hablaba del tema de los perros, que escuché recién que estabas hablando de si están o no están, y de los caniles, y demás, eso es quizás el aspecto de color detrás de la nota. Sí, claro, lo que decíamos es que el malestar con la prensa de mi ley en el gobierno comenzó allí, a eso me refería, no que fuera trascendente. No, por supuesto, pero eso oculta el verdadero problema, y es la redefinición de un documento público. Por ejemplo, lo que dice ahora el decreto es que, y escuchen con atención porque lo voy a leer textual, las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo o el examen preliminar de un asunto, o sea, de una decisión que se tome, no serán considerados documentos de carácter público. Por lo tanto, una evaluación de posibles compras, reuniones con empresarios, reuniones de gabinete, preparatorias para una medida, el examen preliminar que se haga de un asunto no va a ser público, simplemente va a ser pública la medida pública. Todo el expediente previo, preparatorio, va a dejar de ser público. Esto es gravísimo. Por ejemplo, una reunión, no sé, con un empresario X, que pueda estar coordinando una licitación a medida, no se podría conocer. Exacto. Podría no conocerse. Y agrego algo más que suma a la primera parte de esta redefinición. Si ese empresario X va el domingo a escuchar ópera con el presidente a la Quinta de Olivos, eso podría ser considerado un acto de la vida doméstica, de la vida privada. Claro, lo que pasa es que si después ese empresario que va los domingos a ver la ópera con el presidente es beneficiado con información privilegiada o se le permite hacer un negocio, es sumamente importante saber si tiene una relación con el presidente o no, ¿no? Exactamente. Este es el aspecto nodal. O los camaristas que iban a visitar a Mauricio Macri, por ejemplo, a Juan Pablo. Los camaristas, la nómina de personas que ingresaron a la Quinta de Olivos durante la islamiento. Claro, con la pandemia. No sé si se podría haber conocido la fiesta de Olivos, por ejemplo. La fiesta de Olivos es claramente un hecho de la vida doméstica, de la vida privada de la familia presidencial. Bueno, eso... Con este decreto no se tendría que haber conocido. Exactamente. Clarísimo. Creo que es el ejemplo más claro. Entonces, ¿van a hacer el planteo con otras organizaciones y pueden llegar a qué? ¿A judicializarlo? Estamos analizando. Entendemos que es posible judicializarlo porque esto retrotrae, esto es regresivo frente al espíritu de la norma. Con lo cual, creemos que hay un espacio ahí para hacer algún tipo de litigio por inconstitucionalidad. Y déjame hacer un llamado de atención, porque acá hay una figura... Está en el poder. Exactamente, porque tiene un rol de contralor importante sobre la gestión de gobierno. Y está en silencio, y se mantiene en silencio. Sí, en silencio. Estamos a la espera de ver qué es lo que ella dice sobre esto, porque... Le hago una pregunta. ¿Lago Escondido también estaría vedado de conocimiento? ¿Sería un hecho...? Sería una actividad privada de los magistrados. Claro. Hay que recordar que la ley de acceso a la información pública no solo obliga al Poder Ejecutivo, sino que obliga a todos los poderes del Estado y a las empresas bajo control del Estado. Por lo tanto, Le hago Escondido bien podría haber sido argumentado como un hecho de la vida privada vacacional de los magistrados y funcionarios que estuvieron ahí. Bueno, los jueces se encargaron de que esto quedara así, ¿no? Bueno, sí. Entre otras cosas. Pero al menos... Se conoció. Por lo menos uno le puede decir a los jueces, estuviste ahí y te pagó la estadía el grupo Clarín. Si no, no se sabría ni eso. Exacto. Bueno, esto es un velo de opacidad sobre muchas de las acciones de gobierno y la verdad es que es regresivo del espíritu de la ley. Con lo cual, intuyo que puede prosperar una acción de inconstitucionalidad. Yo no soy constitucionalista, ni siquiera soy abogada. No, no, pero ya han aparecido varios constitucionalistas planteándolo, sí. Sí, sí. Sí, hay varios que ya han dicho que esto es claramente regresivo. Sé que hay un pedido de acceso y de posicionamiento por parte de algunos legisladores. Entiendo que Margarita Stolviser y algunos otros legisladores de la oposición ya han empezado a accionar sobre esto. Pero bueno, en principio es muy preocupante en términos institucionales, lo que esto significa en términos institucionales. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchísimas gracias. Beatriz Buzaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre. Es muy trascendente este dato. Sí, totalmente. Es muy, muy trascendente, porque además se enmarca en una visión generalizada de Javier Milei de que el problema que está teniendo la gestión es el periodismo, que es la peor lacra del mundo. Cada vez que puede dice algo parecido, siempre con algún insulto. Hoy escuchaba a Claudio Jacqueline, el presidente de Fopea, decir que en los primeros seis meses que tienen monitoreados de agresiones a periodistas, ¿vos sabés que el 40% de las agresiones provienen de Javier Milei? El 40% provienen directamente del presidente, al que no le gustan las preguntas, está claro, ¿no? Está clarísimo. No le gusta la pregunta y no le gusta dar información que le puede parecer inconveniente. Es un tema, insisto, muy pero muy importante. Acabé de escuchar las cosas que no sabrías, por ejemplo, si esto prospera. Vamos a ver cómo sigue la historia. En un ratito volvemos.